¿Cómo puede dañar, cómo pueden dañar las palabras? Las palabras no pueden dañar en nuestro cuerpo, solamente dañarán en nuestra mente, nuestra alma, pero no en nuestro cuerpo. Bueno, por eso es necesario analizar la palabra para saber qué era el aguijón del apóstol Pablo. Versículo 8 Respecto a lo cual, tres veces ha rogado al Señor que lo quite de mí. Sí, miren, mucha gente le anda rogando al Señor para que le quite los demonios. Señor, esta semana ha estado Satanás, ha enviado demonios a quererme obstaculizar todo lo que yo hago. Sabía que así estaba su servidor la semana pasada hacia atrás, durante un mes así, totalmente obstaculizándome Satanás, utilizando demonios que influenciaban a personas, totalmente teniendo ataques satánicos continuos, continuos. En el área donde su servidor, fuera de la congregación, para que me entiendan, en el área donde me desenvuelvo. Entonces, miren, resulta que todos esos ataques satánicos, ¿qué pasa si yo le hubiera dicho, Señor, Señor, te ruego que me quites estos demonios que están utilizando la gente? Te ruego, Señor, que quites esos demonios para que ya no me están dando lata. Imagínense, y aquí, imagínense al apóstol Pablo, te ruego, Señor, y así hay mucho, se ve que así hay mucho cristiano que tiene a Cristo Jesús en su corazón, ha sido nuevo, que es hijo de Dios y le está rogando al Señor para que le quite las enfermedades, para que le quite los problemas. Pero, ¿sabe una cosa? El Señor le va a contestar esto en el versículo 9, dice, bástate. ¿Qué significa? Que hay algo que nos dejó como más que suficiente. ¿Y qué fue? Su gracia. La palabra gracia, si bien es cierto, es la palabra caris en el griego, que significa que ya tenemos un regalo. Y el regalo fue dado por el sacrificio y por lo que Jesús conquistó, mi hermano, cuando resucitó. ¿Se ve usted que dice la palabra que avergonzó a los principados, a las potestades? Y con los heces, capítulo 2, el 14 y el 15. Dice que, en la nueva versión internacional, me gusta, dice, anuló el acto de los decretos que nos eran contrarios. Anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Es decir, si algo era contrario a nosotros, mi hermano, dice que lo anuló. O sea, ya no somos deudores. ¿Se ve usted que éramos deudores en el sentido de que si no recibimos a Cristo y no recibimos su gracia, hubiésemos ido al infierno? ¿Sabe que tenemos esa deuda? Que tenemos que pagar nosotros el infierno. Pero ¿sabe que alguien ya lo pagó? Y si alguien pagó mi deuda, significa que ya no tengo esa deuda de ir al infierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo de ahí? Pero también dice que desarmó a los poderes y a las potestades. Dentro de la misma deuda que pagó mi hermano, no nada más la pagó. Si no, nos dejó la habilidad a nosotros de lo que él hizo. Mire, desarmó a los poderes y a las potestades. Es decir, el versículo 15, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Yo lo voy a ir leyendo en la reina Valera y ahí lo vamos a poner en la nueva versión internacional en la pantalla. Dice que despojó a los principados y a las potestades. Toda autoridad fue despojada. Desarmó todo poder. Es decir, inhabilitó al mundo las tinieblas. ¿Sabe que eso es gracia? Imagínese que usted tenga una deuda y que alguien llegue y la pague. Pastor, debo 500 mil pesos tantos préstamos que he pedido. Y que de repente le dice que está cancelado y alguien lo pagó. Óigame. ¿Y qué creen? No nada más lo pagó. Si no, todavía dejó más dinero para que usted lo use. Eso significa que desarmó a las autoridades y a las potestades. Ahora, ¿quién tiene que...? Ahora, imagínese. Pagué tu deuda del banco, pero ¿qué crees? También te deposité otros 500 mil pesos. Para que te vaya bien, para que tú emprendas un negocio, para que te vaya bien. Ahora tú empiezas ahora a no deber más, sino ahora ya a continuar con esa empresa, con ese negocio por el cual yo te dejé ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? Y usted dice, señor, ya me libraste la deuda. Pero aún le dejó dinero para que usted emprendiera algo y ya usted viviera a través de su empresa, un ejemplo. Pero ya está viviendo su empresa, ¿pero qué cree? Tiene el dinero en el banco ya listo para hacer la empresa. ¿Pero qué cree? Usted dice, no, pues mira, mejor voy a guardar esos 500 mil pesos y voy a seguir pidiendo prestado. Para hacer mi negocio para hacer mi negocio de lo que la gente me dé. ¿Pero qué cree? Le va a tener que pagar intereses. Se va a endeudar nuevamente. Los intereses van a crecer, ¿y qué cree? Van a absorber el dinero que usted tiene en el banco y al fin de cuentas va a terminar pagando una deuda y se va a quedar sin dinero. Y se va a quedar sin nada. ¿Estamos entendiendo? Es lo mismo que hizo Cristo Jesús. Pagó la deuda, nos libró del mundo de las tinieblas, pagó toda deuda, pero no nada más eso, sino que desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos donde en su desfile triunfal. Ya los despojó. Pagó la deuda y los despojó. ¿Qué significa que los despojó? Que yo le voy a rogar, Señor, quítame los demonios, Señor. Esos demonios que me están estorbando, ¿qué tengo que hacer yo? Dice la palabra que Él nos dio autoridad, Lucas 10, 19, para hallar serpientes, escorpiones y toda, toda, toda fuerza del enemigo. Y luego dice, como un beneficio que nada nos dañaría. Si Él nos dejó esa autoridad, mi hermano, ¿qué significa? Que yo no le voy a rogar al Señor, Señor, te ruego que me quite los demonios. ¿Qué cree que es eso, servidor? Señor, desataba la palabra en mi vida. Padre, tu palabra dice que independientemente, dice, dice, el Salmo 27, el Salmo 34, el Salmo 91, que tú me has librado en el día de la aflicción. Que tú me escondes en tu tabernáculo en el día del mar. Pero también dice tu palabra que me has autoridad para hallar serpientes y escorpiones, Señor. Y en el nombre de Jesús yo tomo esa autoridad. Y a todo espíritu que quiera obstaculizar mi bendición. En el nombre de Jesús, porque está escrito que tú te hiciste pobre para que yo fuera rico. Está escrito, Isaías 54, 17, que ninguna arma forjada contra mí prospera, Señor. Y que la bendición de Abraham ya me alcanzó en este mes de mayo del 2019. Dice, tu palabra yo por la fe la recibo. ¿Y qué cree? Llega el momento que los demonios tienen que ceder. Porque ya no soy yo en mi humana habilidad. Sino es la habilidad del Espíritu en mí hablando la palabra. En pocas palabras es Dios usando mi boca. ¿Y qué cree? Cuando Dios usa mi boca, entonces los demonios se sujetan y se someten. ¿Pero qué pasa cuando nosotros hablamos nuestras palabras? En nuestra humana... Porque usted puede estar hablando la palabra en su humana habilidad, ¿sabía? Usted puede decir, soy más que vencedor. Pero no creerlo en su corazón. Y si no lo creemos, es nuestra humana habilidad la que está hablando. Es decir, nuestro labio sin sustancia llamada fe. Pero es importante que usted siga oyendo la palabra fe. He estado oyendo estas últimas dos semanas. La serie que su servidor usó el Espíritu Santo a su servidor para... Y que se llama el pacto de bendición. Lo estoy recordando nuevamente. Y ha sido de gran bendición en mi vida. Por volver a escuchar la reseña, o tener una reseña nuevamente en mi mente. De todo lo que Dios hizo con esos hombres. Entonces, estaba viendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Es impresionante cómo Dios pudo manifestar la bendición en ellos. Todo eso me ha ayudado bastante a poder entender que la bendición ya está sobre mí. Se llama el pacto de bendición, mi hermano. Si usted quiere volverlo a oír, si no quiere volverlo a oír, pues no lo oiga. Pero el Espíritu Santo que me dijo que yo lo volviera a oír. Entonces, yo soy obediente al Señor. Ninguna arma forjada prevalecerá contra nosotros. Entonces, dice Isaías 54, 17. Entonces, regresando a Gálatas, capítulo. Perdón, segunda, a los Corintios 12. Versículo 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuánto sé que ya no vamos a rogarle? ¿Entendió? Usted ate toda fuerza al enemigo basándose en Lucas 10, 19. Mateo 18, 18. Todo lo que usted ate en la tierra será todo en el cielo. Y hable la promesa de Dios a su vida. Salmo 91. Él me ha librado del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas estoy cubierto y debajo de sus alas estoy seguro. Hable lo que está escrito en la palabra, mi hermano. Pero si no hablan lo que está escrito en la palabra, las armas de Satanás se van a prosperar. No deben de prosperar si hablamos la palabra. Eso es guerra espiritual. Eso es Satanás. Porque Satanás y los demonios, ¿qué pueden hacer cuando yo estoy diciendo que yo habito bajo el abrigo del altísimo? Que Dios, mi padre, me ha librado del lazo del cazador. ¿Qué puede hacer Satanás? ¿Me entiende? Ok. Entonces, mire. Respecto a lo cual, tres veces se ha rogado al Señor que lo quite de mí. Nuevamente. ¿De qué manera puede ser quitado ese aguijón mensajero que habla, mensajero de Satanás que habla? Mi hermano, va a haber gente que va a estar hablando de usted o de mí. Utilizando a personas hablando de usted o de mí. Pero sabe que es tan poderoso lo dice ella, 54, 17. Porque dice que condenamos toda lengua. Su servidor lo habla todos los días. Digo, por si alguien habla de mí, ya sabe que está condenado. Todo demonio que se levanta hablando contra su servidor y se dice, 54, 17. Ningún arma forjada, pero espero que yo condeno al infierno esa lengua que se levanta contra mí. Entonces, si alguien dice, ahora voy a hablar mal en contra del pastor, bueno, pues ya está condenado. ¿Me entiende? Así es que no les va a ir bien. Y si usted condena a toda lengua que se levanta contra usted, mi hermano, podrá venir su patrón ya dispuesto a quererlo correr y a decirle, ¿sabes qué? El día de hoy va a ser tu último día. Pero ¿qué cree? No se va a atrever ni siquiera a mencionar esas palabras. Porque usted condenó esa lengua. Si estamos entendiendo, es muy poderoso, Isaías 54, 17. Todos los días lo habla. Y gracias a Dios, no he quedado avergonzado. Y si usted lo habla, no quedará avergonzado. Mi hermano, podrán venir gente a que, a levantar falsos sobre usted. O contra mi vida, podrán venir a levantar falsos. Pero Isaías 54, 17. Yo condeno esa lengua que se levanta en juicio contra mí. ¿Y qué creen? No va a prosperar. Por eso, se cumple la palabra que harán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Más a mí no llegará. Promesa del Señor, sí. ¿La tengo que hablar todos los días? Sí. No por el deseo de que alguien caiga, mi hermano. Sino, principalmente, porque a mí nada me va a dañar. Nada me va a tocar. Y de una vez aprovecho y, ¿qué cree? También lo desato sobre usted. Hay que darle gracias al Señor que lo desato sobre su vida también. Si usted no lo habla, yo lo hablo sobre su vida. Sobre su familia, sobre sus descendientes también lo hablo. Entonces, mire. ¿Qué significa entonces? Bástate mi gracia, dice el versículo 9. Le respondió el Señor, ¿qué le dijo el Señor Jesús? A Pablo. Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué significa? Bástate mi gracia nuevamente. La gracia de Él es que pagó la deuda, venció y triunfó sobre todo principado. Y además nos dio la autoridad para continuar nosotros hoyando serpientes y escorpiones. ¿Qué significa hoy día? Literalmente significa dominarlos. ¿Me entienden? Literalmente significa dominarlos. ¿Qué pasaría? Él nos dio autoridad para hallar serpientes y escorpiones, ¿sabe usted? Por eso dice también, en uno de los salmos, dice. Ahorita le voy a decir la palabra esa. Pero aquí la tenía. Pizarás al cachorro del león y al dragón. En el salmo 91 también. Pizarás al cachorro del león y al dragón. ¿Qué está hablando? De huestes espirituales de maldad. Satanás. De los demonios, los espíritus inmundos, ángeles caídos, mi hermano. Entonces, bástate mi gracia. ¿Qué significa? Bástate que yo ya pagué el precio. Bástate que no nada más pagué el precio, sino que yo te di autoridad. Ahora, te puse por cabeza, sobre todo, principado, Efesios 1, 21, 22. Y ahora, tú eres la plenitud de todo lo que yo hice. ¿Sabían que nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿sabían que somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra? Somos la plenitud. Debemos de vencer en cada adversidad, ¿sabe usted? Mire, vamos, igual, Efesios 1, 21, por ahí. Sobre todo, principado, tuya, poder señorizo de todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de Cristo Jesús. Y dice el versículo 22. Que sometió Cristo, todas las cosas, bajo los pies de Él, mi hermano. Pero sabía que los pies de Cristo somos nosotros. Porque somos su cuerpo, Él es la cabeza en el mundo espiritual. No se imagina a Cristo físicamente hablando, la cabeza y yo siendo un callo de Cristo. Qué feo, ¿no? Mejor sea el dedo, mi hermano, no sea el callo, porque el callo estorba. ¿Sí me entienden? Preferí ser el dedo de Cristo, ser el callo, ¿no? Porque el callo está dentro del dedo y el callo estorba el dedo para que estén de gusto. ¿Estamos entendiendo esto ahí? Yo soy el dedo de Cristo, más no el callo de Dios. Sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿y lo que dice? Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas aquí en su cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, si las cosas están bajo los pies de Cristo, yo soy los pies de Cristo, significa, entonces, que todas las cosas están, ¿qué? Somos los pies de Cristo, pero somos la cabeza de todo principado, autoridad y señorío que se nombra aquí en la tierra, mi hermano. Nosotros somos. Entonces, ¿por qué, señor, te ruego esta enfermedad, señor? Señor, no puedo salir de ella, señor, te ruego que me la quites, Dios. Ya tengo muchos años sufriendo con ella, señor, te ruego que me la quites. No podemos decirle, no podemos decirle, no podemos decirle su adiós, porque él ya nos puso por cabeza sobre todo principado, autoridad y señorío. Y luego, dice el 23, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y luego dice, somos la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que significa la plenitud? Es cuando usted tiene un recipiente vacío y lo va llenando. Cuando ese recipiente está totalmente lleno es cuando está pleno. En pocas palabras a nosotros, como el cuerpo de Cristo, mi hermano, lo tenemos todo aquí en la tierra. No nos falta nada en el sentido de que tenemos autoridad, señorío, dominio, sobre todas las cosas aquí en la tierra. Entonces, significa que Cristo conquistó todas las cosas por nosotros y no nada más eso, sino Cristo dice, mi plenitud se va a quedar en la tierra. Mi plenitud se va a quedar en la tierra. Yo soy su plenitud, usted es su plenitud. Ahora, ¿por qué pensar y decir, señor, quítame esta enfermedad, quítame, 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 quítame ese estorbo de esa persona en el trabajo que continuamente me está molestando, señor, quítalo? No podemos decirle, solamente atar, desatar, atar al espíritu inmundo y desatar la palabra. Ahora, entonces, todas las cosas aquí suceden por el dominio y la autoridad que nos dejó el señor. Ok, bueno, entonces la palabra, tres veces le he rogado que lo quite de mí. ¿Cuántos saben que no es bíblico? Pedirle al señor que lo quite porque él mismo contesta, bástate que ya me sacrifique, dominé todo principado y lo puse bajo mis pies. Entonces, y no nada más eso, te dejé a ti como mi plenitud operando en la tierra. Es decir, debemos de operar como Cristo cuando andamos a la tierra porque somos Cristo en la tierra. Cristo en la tierra. Cada persona que es parte de la sustancia de Cristo es Cristo en la tierra. La plenitud de Cristo está donde creen nuestros corazones. La plenitud de Cristo, ¿por qué? Porque nos hemos unido al señor y nos hemos hecho de dos espíritus. ¿Qué cuantos creen que se hicieron? Un solo espíritu. Ya no más estamos separados de Cristo. Cristo y yo somos uno. El señor le contesta, bástate mi gracia. ¿Por qué bástate mi gracia? Porque mi poder, y luego mire, relaciona la gracia con poder. ¿Lo está captando ahí? ¿Cuántos hay que estar relacionando gracia con poder? ¿Se lo entiende? Ahora. Pastor, pero estoy pasando por una crisis financiera y la pobreza no me deja. Y estoy pasando por una situación complicada financiera y a veces no tengo que comer. Pastor, señor, por favor envíame las finanzas. Señor, te ruego que quites ese espíritu de pobreza, ese espíritu que está focalizando mi finanza. Señor, quítalo. Señor, el señor le va a decir, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué significa la debilidad? ¿Qué significa el 12.9 de la segunda carta a los corintios? Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa mi poder se perfecciona en la debilidad? Es decir, no tiene que estar débil espiritualmente hablando usted para que se perfeccione el poder. No quiere decir eso. No quiere decir que usted dice, señor, ya no me lo acabo, líbrame. Para que Dios se glorifique y envíe su poder para que usted, para librarle. Tampoco significa eso, que mi poder se perfecciona en la debilidad. La Biblia de Jerusalén, tercera edición, dice, pero Él me dijo, o sea, Cristo me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza, por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Vamos a leerlo en otra traducción. Me contestó el Señor, bástate mi, Biblia del peregrino. Me contestó el Señor, bástate mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que, muy a gusto, presumiré de mis debilidades para que se aloje en mí el poder del Mesías. Ahora, nuevamente, no significa que entre más débiles espirituales seamos más poderosos. No significa. ¿Sabes qué significa entender nuestra debilidad? Principalmente no habla de enfermedades. Y segundo, no habla de debilidad física. De lo que sí está hablando es que entendamos que en nuestra humanidad nosotros no podemos hacer nada. En nuestra humanidad somos frágiles o débiles en nuestra humanidad, ¿ok? ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Qué es lo que sí significa? Que yo debo de entender que sin Cristo no puedo. Pero con Cristo creo que sí puedo. Todo lo puedo en Cristo, ¿me entienden? Ahí se cumple Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. Bueno, nuevamente. Significa que las cosas que me suceden aquí en la tierra no es por mis habilidades físicas o mentales. Sino lo que sucede aquí en la tierra es el poder creativo que me da el Señor para yo hacer las cosas aquí en la tierra. No en mi humanidad, sino en el poder que reposa en mí. El poder de Cristo que reposa en mí. Que me da la habilidad para yo hacer las cosas aquí en la tierra. Ahora, ¿estamos entendiendo? Me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué significa? Señor, reconozco que en mis fuerzas humanas no puedo. Pero reconozco que en tu poder sí puedo. Por eso, lo único que está diciendo el apóstol Pablo es que está reconociendo el poder de Dios en él. ¿Me entienden? Está reconociendo que sin Cristo no puede. Ahora, nuevamente. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Vamos a leer en otra traducción. En lugar de debilidades, menciona la palabra flaquezas, ¿ok? Hay una traducción que dice, Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo, Biblia del oso. Y así sucesivamente, mi hermano, todo esto, lo único que quiere decir el apóstol Pablo es que La única manera de salir adelante aquí en la tierra es lo que Cristo le dijo. Porque el Señor, el apóstol Pablo dice, Señor, quítalo de mí. ¿Qué significaba quítalo de mí? ¿Qué significa que Cristo le contesta? Bástate. ¿Qué le está diciendo Cristo? Bástate, bástate, bástate el poder que te di, Pablo. Es decir, ejerce el poder. Entonces, Pablo contesta, me gloriaré. De que con mis fuerzas no lo puedo hacer. Pero que a través de la gracia de Jesús, que me dejó todas las cosas y me dejó siendo la plenitud de él aquí en la tierra. Ahora yo sé que no es en mi mala debilidad, sino es en el poder de Cristo que repose en mí. Nuevamente, estamos entendiendo el concepto que el poder de Dios repose en la debilidad. Sí, sí lo estamos captando en el mensaje, ¿ok? Muy bien. Regresamos a la segunda carta de Corintios 12, 9, versión Reina Valera. El Señor me ha dicho, bástate mi gracia, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuevamente. ¿Qué otra cosa se quiere decir? Que me gloriaré en mis debilidades para que repose el poder. Significa, dale el reconocimiento que todo lo que tenemos, mi hermano, lo que hacemos y lo que somos y la autoridad que tenemos, es por la autoridad que Él nos delegó. No porque nosotros seamos poderosos, sino es porque Él nos delegó esa autoridad. Dale el reconocimiento que a través de ese poder vienen todas las cosas de manifestación aquí en la tierra. Todas las cosas buenas, obviamente, ¿ok? Pero también significa que le damos la gloria a Cristo. Es decir, no nos enorgullecemos nosotros. Como diciendo, yo soy el gran sabio que conozco palabra. Fui a un seminario bíblico, estuve con los mejores maestros, lo estudié en varios idiomas, estudié en el seminario bíblico, me enseñaron historia hebreo, griego, domino el griego al 90% y el hebreo. No significa que ese conocimiento, mi hermano, sea lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí. Independientemente que tenga todo ese conocimiento, el apóstol Pablo está diciendo, aún así, considero que ni aún mi sabiduría me va a librar de las cosas, sino es el poder de Dios en mí. ¿Captamos eso? Porque mucha gente cuando sana un enfermo, luego se quieren creer. Como un pavo real, ¿no? Que luego se levantan las plumas, como un pavo real. Como si ellos fueran los super ungidos, no entienden que es el poder de Dios en ellos. Entonces la gente empieza a creerse más allá de lo que es. ¿Sabe qué? Todo eso lo estáis resumiendo en esa palabra. Ahora, me gloriaré en mis debilidades. Qué bueno es el apóstol Pablo, que me creo menos. Por eso Jesús dijo al Señor, el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera hacerse o engrandecerse, que sea el que sirva a los demás. Eso significa que el apóstol Pablo está diciendo, me gloriaré en mis debilidades. ¿Estamos entendiendo ahí la parte esa? ¿Para qué? Cuando te gloria, es decir, te sientes orgulloso de que prefieres ser una persona que diga y darle la gloria al Señor de todo lo que ha hecho en tu vida, a decir que tú eres la persona por lo cual la gente está siendo libre, está siendo sanada, etc. Siempre dale la gloria al Señor, en pocas palabras. Por eso dice el apóstol Pablo, si algo tengo que hacer aquí en la tierra, que bueno, que bueno, que no me creo mucho para que sea el poder de Cristo el que haga las cosas en mí. ¿Entendemos ese concepto? ¿Queda claro? Si no, para seguir dando más ejemplos. Versículo 10. Y aquí nos menciona otras debilidades. Por lo cual, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en qué? En las debilidades. Y aquí vienen las debilidades. ¿Qué fue lo que pasó al apóstol Pablo? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, me gozo en mis debilidades? Afrentas, persecuciones, ¿qué más? Necesidades, angustias. Porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? También, ¿saben lo que significa todo esto, mi hermano? Que si hay persecución al ministerio del apóstol Pablo, es porque ya sabía Satanás. Que en él estaba reposando un poder, en el cual iba a operar aquí en la tierra, para que la gracia de Cristo, entonces, perseverara y se manifestara, rescatando a personas del infierno. ¿Sabe que el que nos quiere bloquear aquí en la tierra, no es Dios mismo, sino Satanás, el que nos quiere bloquear? Siempre que usted tenga un obstáculo, mi hermano, rara vez va a encontrar un obstáculo de parte del Señor, aunque unos cristianos creen que el Señor les obstaculiza algunas cosas. No es el Señor obstaculizando. Es tan sencillo, dicen, dicen unos predicadores, el Señor, yo quería hacer algo, en esta semana quise hacer algo. Quería abrir una empresa, ¿y qué creen que se me ocurrió abrir? Hermanos, una cantina. Pero, ¿qué creen? Cuando fui a pedir los permisos y todo el rollo, todo se me bloqueó. Y dicen, fue el Señor el que me bloqueó todo. Fue el Señor el que me obstaculizó todo. No fue el Señor, mi hermano. El Señor no va a bloquear eso. Simple y sencillamente las cosas que no provienen de Dios, no se van a dar, es todo. No es Dios bloqueando. Es Dios no manifestando la bendición, sí. Pero Dios bloqueando, no. ¿Estamos entendiendo ahí? Es decir, las cosas no se van a dar porque no provienen de Dios. Estamos entendiendo ahí, ¿verdad? Pero no es porque Dios, a ver, le voy a poner, ya va a pedir el permiso, le voy a poner una pared para que no le autoricen el permiso. No es Dios. Simple y sencillamente, sí, la bendición del Señor es la que nos enriquece y no añade con ella tristeza, Proverbios 10, 22. Eso significa que la bendición del Señor no está con nosotros cuando queremos hacer algo que no va conforme a su voluntad. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Si no tengo la bendición sobre mí para hacer algo que no va conforme a su voluntad, significa que no se va a realizar aquí en la tierra, no porque Dios lo bloquee, sino porque la bendición no está sobre mí. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Cuando hablo de bendición, hablo de bendición manifiesta, ¿ok? No es porque Dios se esté bloqueando. Simple y sencillamente las cosas no se dan. Ahora, ¿en qué estamos? Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades. Aquí dice las debilidades, afrenta, necesidades, persecuciones, angustias, por lo cual cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué representa todo eso? Aquí mencionó debilidades, las mencionó como situaciones difíciles, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí entendemos? Una habilidad es como una situación difícil. Entonces, si Satanás viene a atacarnos y ponernos dificultades, mi hermano, y situaciones difíciles, es porque entiende Satanás el poder que reposa en nosotros, ¿ok? Pero ese poder, ¿quién es el encargado de que hacerlo, salir a relucir o a ponerlo activo aquí en la tierra? Somos nosotros, no es Dios. Porque a través de la fe, nosotros movemos aquí el poder de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? A través de la fe se manifiesta el poder de Dios, para que usted me entienda. Si no ejercemos fe, si no hay fe, no hay nada. Entonces, dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué representa cuando soy débil, soy fuerte? Entonces, yo entiendo que cuando tengo persecución, situaciones complicadas, bloqueos, en mi vida, estoy entendiendo, entonces, que los bloqueos no son los que me hacen fuerte. Si estoy entendiendo que el poder de Dios es el que me hace fuerte, para que, para vencer todas esas debilidades y circunstancias adversas. ¿Estamos entendiendo ahí? En otras palabras, si tengo dificultades, bloqueos, problemas, enviados por un mensajero a Satanás, eso significa que entonces yo puedo poner a ejercer el poder de Dios y en operación el poder de Dios aquí en la tierra a través de la fe. ¿Estamos entendiendo el concepto de que cuando soy débil, soy fuerte? ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo esa parte de que cuando soy débil, soy fuerte? Nuevamente, siento de parte del Espíritu Santo que no les ha quedado muy claro. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué representa todo esto? Que el poder de Dios se va a manifestar cuando lo estemos ocupando. Ahora, ocupará el poder de Dios cuando no, usted ocupará el poder de Dios cuando, para sanar, cuando no tenga ninguna enfermedad manifiesta. ¿Verdad que no ocupa el poder de Dios? Porque no tiene que ser libre de una enfermedad, eso no significa que no hable la palabra, ¿ok? Eso no significa que no diga soy sano por la llave de Jesús. Ahora, ocupará el poder de Dios una persona que está abundando en bienes y riquezas, por ejemplo, ocupará, suponiendo que se convierta en nuestro hermano Carlos Slim y luego diga Carlos Slim, Señor, necesito tu poder para hacer riquezas. ¿Ocupará el poder para hacer riquezas Carlos Slim? Posiblemente para mantenerla así, pero no para crearlas. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, ¿Ocupará el poder Carlos Slim para hacer riquezas? No lo ocupa, porque las riquezas ya las tiene manifiestas. ¿Ocupará uno que no esté enfermo por el Espíritu Santo para sanar? No lo ocupa. Por eso, el apóstol Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque en la debilidad de las circunstancias a veces, en las situaciones difíciles, en las enfermedades, y en todas las persecuciones y todo, es cuando el poder de Dios se tiene y se debe de manifestar a través de la fe. Si estamos entendiendo esa parte o no. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando tengo persecuciones soy fuerte, ¿por qué? Porque ahí es donde el poder de Dios yo lo puedo ver manifiesto. Porque cuando tengo un problema en el trabajo, un problema de que a lo mejor quieren cerrar la empresa, un problema de que quieren correr personal, entonces el poder de Dios se perfecciona, porque en esa circunstancia, en esa debilidad, o en esa situación complicada, o en ese problema, ahí el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta. ¿Si entiendes esa parte? Por eso dice cuando soy débil, es decir, cuando tengo problemas, es cuando soy más fuerte. Porque ahí puedo ver yo claramente que el poder del Espíritu Santo está sobre mi vida siempre en manifestación. ¿Por qué? Ahí está la necesidad, ahí está el problema, ahí está la situación difícil. Y ahí puedo ver yo el poder de Dios para liberarme de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de cualquier aflicción. Si podemos entender esa parte, qué bueno que la entendió. Porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Cuando está la circunstancia, cuando está la persecución, cuando está la necesidad, cuando está la angustia, ahí es donde podemos ver el poder de Dios. Ahí es donde podemos sacar, mi hermano, por eso había un hombre que se llevaba escuchando palabra de fe. Y ya con eso termino. Un hombre que escuchaba continuamente palabra de fe. Vino a la situación difícil, testimonio que me copa. No sé, era un amigo de él que tenía un problema, creo que a una hija de ellos, creo que en un lugar murió. No recuerdo de qué manera murió, pero murió. De alguna enfermedad rara. Entonces, en esa situación difícil, en esa debilidad, por decirlo así, en esa necesidad, en esa debilidad, situación difícil, ataque satánico, que es lo mismo. En esa circunstancia, mi hermano, no oyeron palabra a ellos en el momento que vino la circunstancia difícil. Ellos ya tenían años oyendo la palabra continuamente, pero no cualquier palabra, la palabra de fe. De tal manera que en ese momento que había muerto su hija, mi hermano, ¿qué cree que ellos, qué cree que salió de su boca? Lo que había acumulado en su corazón. Y acumulado en su corazón había, no nada más, textos bíblicos en la mente, mi hermano, había sustancias en su corazón para salir por su boca. Y cuando ellos comienzan a hablar lo que está escrito de cada promesa de larga vida sobre su descendiente, creo que era su nieta, no recuerdo que era la niña esa que murió. Dentro de sus enseñanzas de Kenne Copeland, usted lo ve, del profeta Kenne Copeland, se va a encontrar ese, no sé si alguno usted ya lo haya escuchado, ese testimonio. Pero murió esa jovencita, o niña, no sé si era niña jovencita. ¿Qué cree que hicieron ellos, mi hermano? Ellos sacaron la palabra de vida por su boca. Dijeron, ella es saciada de larga vida, Salmo 91, 16. Dijeron, ella habita bajo el abrigo, mora bajo la sombra de la omnipotenta. Dijeron, ninguna arma forjada, Satanás prospera. Y empezaron a hablar palabras de larga vida sobre esa bebé. ¿Qué cree que pasó? Volvió a la vida. Creo que no, no sé si, no fue muerte, creo que fue enfermedad. Pero ya estaba a punto de morir, era enfermedad incurable, mi hermano. Y luego Kenne Copeland cuenta la historia de su nieta también. Vea la historia de su nieta. Continuamente la está contando. Su nieta también ya no la contaban, su hija, no dejó entrar a nadie al cuarto del hospital, mi hermano. Ella dijo, viene fulano a visitarla, o sea, que no es eso, no creerlo. Ella se aferró a la sanidad de su hija, mi hermano, está a punto de morir, la nieta Kenne Copeland. Una vez más pudieron ver el poder sanador del Espíritu Santo a través de la fe que había en su corazón, que había sido expulsada por esas palabras de vida a través de su boca, mi hermano. Y así podemos ver que en las debilidades el poder del Señor siempre está reposando porque hay una acumulación de fe y de palabras de vida para librarnos de la muerte, de la aflicción, de la persecución y de toda debilidad aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta ahí la palabra? Por eso siempre recomiendo escuchen la palabra fe. Porque cuando venga cuando dice en Efesios capítulo creo que es Efesios capítulo 5 en Efesios capítulo 5 ya termino no creo que es en el 6 Efesios capítulo 6 dice versículo Efesios capítulo 6 y luego dice el versículo versículo 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos recuerda que el apóstol en mi debilidad entonces es cuando soy fuerte hijo del apóstol Pablo por lo demás hermanos fortaleceos en quien se fortalecía Pablo mi hermano por eso en mi humana debilidad no soy fuerte lo que quiere decir Pablo en quien soy fuerte es en el Señor fortaleceos en quien en el Señor y en que más en el poder de mi fuerza no en el poder de su fuerza por eso usted entiende que el apóstol Pablo dice cuando soy débil soy fuerte porque porque no es en mi humana no es en mi humana fortaleza sino es en las fuerzas del Señor es en el poder del Señor sobre mí ok estamos en esa parte y luego como nos vamos a fortalecer en el Señor dice el 11 cuando usted se viste toda la armadura de Dios y la armadura de Dios que cree que contiene el escudo de la fe y la fe porque viene por el oír la palabra y la segunda parte de la armadura de Dios que cree que es la espada y la espada que es la palabra que sale por su boca escudo de la fe y palabra que sale de su boca entonces usted tendrá garantizado a mi hermano que no tiene que rogarle al Señor para que le quite un demonio sino usted mismo lo va a echar por eso nuevamente oímos palabra de fe hay acumulación en nuestro corazón de palabra de fe y cuando venga la circunstancia difícil no se va a acordar de ninguna otra palabra que usted haya escuchado mi hermano por internet si ustedes de los que andan continuamente escuchando otras palabras otra palabra que no es palabra por internet porque imagínese quiero concluir con eso imagínese viene la circunstancia difícil o adversa dice dicen la palabra que que debemos de estar firmes en el día en el día malo en el día del maligno también significa debemos estar firmes esa parte viene creo en el 5 vamos a rapidito ya para terminar en el día del maligno mire imagínese dice en Efesios capítulo Efesios capítulo 5 perdón es el 13 Efesios 6 13 dice por tanto toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo o sea que significa eso que si pueden llegar días malos a lo mejor no podemos evitar que lleguen días malos mi hermano pero si podemos evitar ser libres del día malo en el día malo más bien ok tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo que significa estar firmes que no vamos a morir en la enfermedad que nuestros hijos no van a morir de la enfermedad que no van a quedar de un accidente que nosotros no vamos a quedar de una muerte en una muerte prematura imagínate escucho un predicador por internet el predicador dice es que hermanos no tenemos la brida escucha el pastor Sergio Soto aquí con sus loqueras hermano dice que usted es la plenitud de Cristo ate toda fuerza al enemigo la enfermedad no viene de Dios y de repente usted voy a escuchar por internet otro predicador y dice es que no tenemos la vida comprada hermanos no sabemos si va a morir o mañana no sabemos mis hermanos no sabemos si eso que usted está pasando es una prueba para que Dios lo esté pasando por el desierto ya escucho dos semillas y de repente llega el día malo mi hermano y usted hay algo en su corazón que se llama abundancia y puede estar mezclado lo que usted esté oyendo imagínese el problema a lo mejor un hijo un nieto a lo mejor un familiar y está con esa enfermedad incural ese ataque satánico ahí y de repente usted se quiere acordar anda desesperado que voy a hablar que voy a hablar señor me pasa por el desierto o soy más que vencedor que voy a hablar este que voy a hablar de la abundancia de su corazón va a hablar su boca soy más que vencedor y de repente el otro diablito que le da por acá no, no acuérdate acuérdate lo que también oíste allá que decía allá que te dijeron allá que a lo mejor es una prueba de Dios y con un propósito estás así no, pero el pastor se dice acá el angelito dice di, di que eres más vencedor que eres sano por la llaga de Jesús y acá no di que con un propósito que estás enfermo Dios mío es algo ¿por qué? porque aquí en el corazón es donde se guarda el depósito de la fe aquí y aquí puede salir vida o puede salir muerte mi hermano y si usted quiere hablar vida y diga no no voy a hablar lo que escuché de aquel predicador voy a hablar lo que dijo el pastor Sergio Soto soy más que vencedor soy saciado de la vida ninguna arma forjada prospera lo puede hablar pero no lo puede estar creyendo y a la hora no sucedió nada aquí en la tierra estamos entendiendo esto ahí ok entonces mi hermano de la hija de Pablo póngase pídele gracias al Señor el hija de Pablo es un mensajero satanás segundo no debemos de pedirle a Dios que nos los quite debemos de ejercer autoridad tercero cuando vienen las debilidades es decir las necesidades problemas aflicciones ataques satánicos entonces es cuando vamos a ver en manifestación el poder del Espíritu Santo porque cuando somos débiles somos fuertes porque somos fuertes porque somos fuertes en el Señor porque somos fuertes en su palabra porque tenemos la fe suficiente mi hermano para salir adelante aquí en la tierra a través de lo que hemos oído lo que hemos creído y es expulsado por nuestra boca Padre tenemos gracias en el nombre de Jesús gracias Señor por tu palabra la palabra de fe que es la que me ha librado de cada circunstancia adversa ha sido tu palabra Señor ha sido mi sustento mi alimento de cada día renovado mi mente Señor y he entendido principios espirituales importantes creo que la hija de Pablo no fue una enfermedad Señor sino solamente el mensajero satanás para que no se nanteciera no se engrandeciera su ministerio que obstaculizaba continuamente el ministerio del apóstol Pablo Señor ya no te voy a pedir Señor que quites esas enfermedades esos espíritus malignos que están atacando mi vida no Señor ahora entendido entendido en el nombre de Jesús que tu poder reposa sobre mi tu autoridad que me has delegado en el nombre de Jesús yo la ejerzo y ato todo principado autoridad señorío en el nombre de Jesús porque tu me has dado autoridad para condenar toda lengua que se levanta en juicio contra mi yo la condeno al infierno en el nombre de Jesús yo ato todo espíritu de enfermedad que quiera dañar mi vida mi familia porque he sido sano por la llaga de Jesús yo ato todo mensajero que venga a decirme que no puedo ser rico lo ato en el nombre de Jesús porque tengo autoridad soy la plenitud de Cristo aquí en la tierra soy el cuerpo de Cristo operando con poder y autoridad por el Espíritu de Dios que reposa en mí sobre mí en el nombre de Jesús ato toda intervención satánica que está impidiendo la manifestación de mis finanzas en el nombre de Jesús porque tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que yo sea rico por eso yo soy rico porque toda maldición de pobreza te cayó en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús te doy gracias Señor y creo que ya me has librado del lazo del cazador porque tu palabra se cumple en mi vida la vida abundante que tú me diste ya la creo que la tengo la bendición de Abraham de Gálatas 314 está sobre mí en el nombre de Jesús y yo la recibo en Cristo Jesús por la fe porque es una promesa tuya Espíritu de Dios creo que en este mes en el nombre de Jesús la bendición de Abraham está sobre mí soy saciado de larga vida más de 120 años vivir en la tierra y en mis humanas fuerzas Señor creo que no podré ver manifiesta cada promesa pero sí sí será manifiesta en tu poder que reposa sobre mí por eso cuando en mis humanas fuerzas no puedo es decir cuando en mi en mi debilidad en las circunstancias adversas en los ataques satánicos Señor allí es cuando soy más fuerte porque de la abundancia en mi corazón habla mi boca y puedo ver tu poder perfeccionándose en mi vida en el nombre de Jesús todo mensajero de Satanás que está obstaculizando mis finanzas mis bienes y el crecimiento de esta congregación lo ato en el nombre de Jesús y le ordeno en el nombre de Jesús que quite sus manos de mi vida en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra te doy gracias Jesús gracias Señor porque eres bueno porque eres fiel porque eres y aquí te adoro en este día Señor te adoro Jesús en cada momento te adoro Señor en cualquier lugar te adoro en la intimidad te adoro porque tú eres digno de tu adoración te exalto te exalto gracias Jesús porque eres bueno te bendigo por tu fidelidad por tu amor te bendigo te bendigo te bendigo Jesús te bendigo Señor te bendigo Jesús te bendigo dígale yo te bendigo Señor bendiga el nombre de Jesús gracias Jesús te bendigo gracias Jesús bendigo tu nombre Jesús en lo secreto contigo quiero estar quiero tener intimidad con tu verdad en lo secreto allí en tu altar puedes abrir mi corazón y trabajar estabas en mi interior con tus manos de amor solo busco ser más como tú en mi habitación en mi habitación en la multitud te adoro lo secreto te adoro en mi habitación en la multitud me rindo solo tú eres digno en mi habitación en mi habitación en la multitud en la multitud te adoro en lo secreto te adoro en mi habitación en la multitud en la multitud me rindo solo tú eres digno gracias Jesús yo te adoro Señor te alabo con todo mi corazón porque has sido digno digno eres digno eres digno solo tú eres digno gracias Jesús te adoramos gracias Señor todo nuestro corazón recibe exaltación alabanza gracias precioso Rey gracias Jesús recibe a Jesús amigo internet repite conmigo Señor Jesús te recibo en mi corazón en mi vida creo que eres mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús ya no estoy solo tú estarás conmigo por la eternidad mi Dios y mi Señor Jesús gracias Jesús por habitar en mi corazón Dios te bendice amigo que ves por internet Señor te ama nosotros también nos despedimos en esta noche de ti declaramos vida abundante en el nombre de Jesús sobre ti y tu familia creerle al Señor y te bendice y te bendice y te bendice